Empecemos Vamos a iniciar preparando nuestros párpados Y yo para esto voy a utilizar un corrector más claro que mi tono de piel Este es acuarela de Natura Y lo único que voy a hacer es que lo voy a aplicar a toquecitos Y luego difuminarlo con la esponja Les recomiendo que utilicen un primer o corrector Porque esto les va a ayudar mucho a difuminar Y también este paso que es sellar con polvos sueltos Si lo dejan sin sellar lo que va a pasar es que la sombra probablemente Se va a ver más pigmentada de primer momento Pero va a ser un poco más difícil de difuminar Así que se los recomiendo Vamos a hablar un poquito de las brochas Voy a necesitar esencialmente tres de distintos tamaños que sean de difuminar Y voy a empezar con la más gordita Y el tono Ginger de la paleta de Jackie Aina con Anastasia Este tono lo voy a empezar a ubicar en mi cuenca Como ven lo ubico bien arriba Arriba de donde está la cuenca natural para que se vea cuando abro el ojo Y también me voy a encargar de que este tono quede tanto en el extremo exterior Como en el extremo que está más cerca al lagrimal Queremos hacer como una forma más redondita Para que el Halo Eye al final se vea completo Vamos a pasar con el tono Credit Que es un tono café oscurito cálido Y lo vamos a aplicar en la esquina exterior y también en la interior Aquí ya estoy formando más como esa forma de Halo Eye Que básicamente lo que hace es que ubica tonos oscuros en los extremos Y en la mitad un tono más claro y brillante Y voy a empezar a unirlos haciendo como una especie de puentecito en la parte de arriba Y vamos a ir haciendo este movimiento de lado a lado con la brocha Esta brocha es la de tamaño mediano Básicamente lo que vamos a hacer es construir el tono hasta la intensidad que queramos Y luego vamos a volver con la primera brocha sin agregar más sombra Solamente para difuminar los bordes Y a mí me gusta hacer movimientos súper suaves No estoy apoyando mucho la brocha Sino que la estoy pasando por encima básicamente Para que me ayude a difuminar estos bordes Este paso lo vamos a hacer un montón de veces durante este maquillaje Para que el acabado quede como nos gusta Yo quiero darle un toque más morado Así que voy a agregar este tono que se llama Pinker Con la misma brocha que utilicé del café No es necesario cambiar Y voy a repetir básicamente el mismo paso Voy a poner este tono encima del cafecito en los dos extremos Y luego hacer el movimiento de puentecito de lado a lado Para que se vaya formando este circulito que luego vamos a cortar con corrector Estoy tratando de no editar la velocidad de este video Para que puedan ver más o menos cómo es en tiempo real Y ahora voy a volver con la primera brocha Y voy a volver a hacer ese mismo paso de difuminar Como ven solamente pongo la brocha en las orillas No la paso por todas partes Porque si no pueden hacer que el look se vea un poquito sucio Y que las sombras como que todos los colores están por todos lados Entonces esta brocha como es tan grande La paso delicadamente solo por las orillas Yo quería darle un toque también más moradito Así que con este tono que se llama Supreme Y la brocha de difuminar más pequeña Voy a pasarla solamente por las orillas de este maquillaje Estamos haciendo básicamente lo mismo que hicimos con la grande Pero lo estoy transformando en algo más rosadito Voy a volver otra vez con Credit Porque quería que fuese un poco más oscuro Entonces como ven yo lo que hago con las sombras Es que si no tengo un tono exacto pues las mezclo En este caso con el moradito que se llama Pinker Y con Credit que es café Logré este tono de morado que era el que yo quería Y les recomiendo que siempre jueguen mezclando sus sombras para esto Difuminamos otra vez con la brocha pequeña que tiene el tono rosado Supreme Ahora vamos a cortar para hacer el Halo Eye Con esto lo único que vamos a hacer es tomar corrector Mirar hacia el frente para ver por dónde va nuestra pupila Y luego si vamos a mirar hacia arriba Para ver hasta qué altura debemos llevar este corte Es importante que no nos saltemos este paso Sobre todo si tenemos párpado un poco más encapotado Porque si no cuando veamos hacia el frente No se nos va a ver el maquillaje y no queremos esto Esto no nos tiene que quedar perfecto Solamente es una base para poder poner el tono metálico Que vamos a poner a continuación Para el tono metálico les aconsejo que elijan un tono más clarito Que los que están utilizando Yo voy a usar este que se llama All In Y es un tono como medio plateado, verde Tiene unos visos muy bonitos Y lo voy a empezar a poner con el dedito Pero luego ya voy a tomar una brocha más pequeñita a aplicar Para poder llegar hasta las partes que están más arriba Y que no puedo alcanzar con el dedo Para difuminar esto porque se ve muy duro hasta ahora Voy a volver con el tono Pinker Y aquí cambié a una brocha un poco más pequeña de lápiz Y voy a empezar a difuminar los bordes del Halo Eye Esto es lo que nos va a llevar un poco más de tiempo Porque como pusimos corrector Lo que nos va a generar es una línea como muy fuerte Pero ya les voy a mostrar cómo la voy a difuminar por completo Por ahora solo estoy haciendo toquecitos, toquecitos Ahí donde se une el tono mate con el tono metálico Con esta brochita de lápiz Y van a ver que se empieza a difuminar Pero este tono morado metálico Es el que va a hacer toda la magia ¿Por qué? Porque es más fácil difuminar un metálico con un mate Que simplemente difuminar con un mate Una línea de corrector que es muy fuerte Entonces lo que estoy haciendo es que solo Ubico este tono con esta brocha súper pequeñita En las orillas Y ahí ya me va a ayudar a que se difumine un montón más Como no quiero perder la intensidad del tono mate Volví otra vez con el tono Pinker Solamente en la esquinita para reforzar Y para difuminar el tono morado metálico Con el morado mate Este maquillaje es de muchas repeticiones Pero así es que logramos ese efecto tan bonito Y también repetí el tono All In Que fue el que usé en la mitad Para que no perdiera su intensidad Básicamente ya acabamos la parte de arriba Y para la parte de abajo voy a hacer algo muy simple Solamente voy a poner el tono Credit Que es el tono café oscuro Con una brocha de lápiz pequeña Y luego voy a difuminarlo un poquito con Pinker Voy a hacer la misma combinación que hice en las orillas básicamente Ustedes podrían hacer el efecto espejo Que es hacer el halo también en la parte de abajo Pero a mí me gusta más cuando la parte de abajo está simple Ahora voy a iluminar el lagrimal con una sombra Que es como un blanquito clarito Pueden utilizar también el iluminador que usan para su rostro Y nos vamos a poner un montón de pestañina O pestañas postizas como prefieran A mí me gusta más el efecto de la pestañina Entonces lo que voy a hacer es que voy a mezclar estas dos Y como ven así quedan las pestañas súper largas Y se ve muy bonito el maquillaje de ojos Que pueden hacerlo con cualquier tono Y les va a quedar muy muy bonito siguiendo estos pasos Para terminar este maquillaje Yo ya tenía todo el rostro listo Lo único que voy a hacer es ponerme un labial nude Quise ponerme algo así muy cálido Pero que no se robara la atención de los ojos Y así nos queda este maquillaje Me parece que es muy lindo, muy elegante Y supremamente fácil